En una casa del campo tomamos café, tomamos café. Aunque me des un millón, no digo dónde fue, no digo dónde fue. Aunque me des un millón, no digo dónde fue, no digo dónde fue. En una casa del campo tomamos café, tomamos café. Escribiste en el mar. Y firmaste en la arena. Escribiste en el mar. Y firmaste en la arena. Lo que en la arena se escribe. ¡Viene el agua y se lo lleva! 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 Yo le pedí a Carlos Mar Con devoción y respeto Yo le pedí a Carlos Mar Que me brindara su magia Y un poquito Y un poquito Y de piedad Y un poquito Y de piedad Yo le pedí Yo le pedí Yo le pedí a Carlos Mar Mi querida Venga amada Uniendo me estoy por ti Mi querida Venga amada No te olvides No de mi Mi querida Venga amada Uniendo me estoy por ti Mi querida Venga amada No te olvides No de mi Echa vino Echa vino Echa vino Echa vino Echa vino Pa' todo el camino Echa vino Echa vino Echa vino Echa vino Y cantemos Junto a los amigos Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Hey! 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 ¡Hey!